¡Suscríbete al canal! Los árboles en el jardín. Volver a redecorar el jardín. Quitar todas las basuras que los niños y niñas tiran al hueco de las plantas. Que pongan más plantas en el jardín. Y el jardín que se haga más grande. Y que no tiren basura en el jardín, que siempre encontramos plásticos. Que haya más plantas en el jardín. Poner césped, poner más camino. La valla del jardín porque está rota y no podemos caer. Poner piedras lisas en el jardín para que la gente no se resbala. Que abran la puerta del fondo del jardín. También poner una valla alrededor de la alcantarilla del jardín para que nadie se caiga. Cambiar cosas del jardín como añadir bancos, arreglar escaleras y que nos dejen pasar a la otra zona del jardín. Recortar los setos del jardín. Y cambiar las escaleras del jardín. Queremos que amplíen la zona de juego del jardín. Queremos que haya más espacio en el jardín. Queremos que mejoren la limpieza de algunas zonas del jardín. Queremos que cuiden el árbol del jardín del fondo porque es muy bonito. Me gustaría ocupar el espacio que está cerrado el jardín porque es muy amplio y muy grande. Queremos que amplíen la zona de juego del jardín. Queremos que añada más vegetación en el jardín. Necesitamos que pongan una valla al final del jardín donde el muro para que los niños pequeños si pasan que no se caigan. Y queremos poner más ventanas y mesas en el patio. Queremos que haya más bancos en el patio. Arreglar las mesas del juego del patio. Poner más bancos en las zonas del patio. Poner más bancos. Y que pongan más mesas y bancos por la pista y por la zona del arenero. También más cubos y coladores en el arenero. Necesitamos que pongan redes en las porterías de fútbol. Que pongan redes en las porterías para evitar que el balón se vaya para otro sitio. Nos gustaría que pongan redes en la portería. Queremos poner redes en las canchas de fútbol para que no se salga la pelota. Poner redes en el campo de fútbol. Poner en las porterías redes. Que se pongan porterías nuevas porque están muy cubiertas. La portería porque está suelta y es peligrosa. Cambiar porterías. Y que pongan redes. Cambiar las porterías. Arreglar la portería de la zona de fútbol. De la cancha de fútbol. Incorporar redes en las porterías. Queremos que no joden con las barras de las porterías. Que oscurezcan las ventanas del baño, los arreglen y pongan ambientadores. Poner jabón y reponer papel en los baños. Arreglar los pestillos del cuarto de baño. Que mejoren los baños, que pongan ambientadores y que estén más limpios por parte de los alumnos. Poner espejos en el baño del patio. Queremos que tapen las ventanas de los baños. Queremos que tapen las ventanas de los baños.